Buenas tardes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver mi mamá me dejó así como traumado no pues imagínense ah no pues si tienen puesta a ver los procesos dejala te la puedes llevar no no y le metes un foco adentro ah si estaría suave no no me van con un foquito adentro se va a ver chingo no le quitas nada no si felipe si esta bonita si felipe llérense los testos no si 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 tendría que ir así como vaya a ir el dueño del carro me va a echar para abajo no el ángel ay mira otra la lámpara tócala llévatela lulu frótala ya te la puedes llevar lulu frótala para que te salga un deseo que espinala lulu le pones un poquito esta cura ya si se la trajo ahí vienen los soldados ah ay pero ni siquiera esperó ni un minuto que el agua del charco está limpio cual charco no traigo ropa y la chamarra traigo para ponerme no para quitar no más traigo la chamarra y el suéter pero lo dejé allá no sé pues ya dijimos que primero dijo que la pintura de la ballena ya la miramos la pintura del calendario ya la miramos y ahora ya no sé no me enciende otra cosa si no sé que nomás está así como improvisando que sean las dos horas o una hora si verdad ah no estamos ahí el otro que pasarle por abajo y te doy 100 pesos ni rosas mario tampoco ni rosas siempre viva ya no 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 Esa es la patria. ¡Gracias!